En los últimos días se han vuelto popular un meme que ciertamente ya tiene como más de un año que salió, pero nuevamente está tomando popularidad. Sí, me refiero a Ten Shin Han, que piensa que Vegeta los va a traicionar. Literalmente entra a Facebook, Twitter, ahora X o incluso a TikTok y me salen miles de memes. Todos sabemos que Ten le tiene un odio a Vegeta desde la saga Saiyajin, ya que él y Nappa acabaron con casi todos los guerreros Z. ¡Cuidado! Y ahora, ¿cuál de todos ustedes quiere ser eliminado? ¡Tenshiko! ¡Estímelo! ¿Qué sujeto tan fray? ¡Este es el pinta! ¡No, se hace mal! Incluso en la saga de los androides dice, ¡Deja ver este descontento que tiene hacia Vegeta! Definitivamente quiero saber cómo es. Pensé que solo era vulgar, pero también es agresiva. Vegeta, ¿tú viste el cinismo de regresar a la Tierra? ¿O qué? ¿Alguna queja? Por supuesto. Y no solo es una. No creas que se me ha olvidado que tú nos mataste. No sé cómo Yamsa puede vivir contigo. ¡Ja! ¡Basura! ¿Qué? ¡Espera, por favor! Este no es el momento para estar peleando. ¡Ya tenía mucho tiempo! ¡Que no me ponía este traje de Saiyajin, papá! ¡Estos trajes están muy ligeros! ¿Se supone que estos son los trajes de pelea de los Saiyajin? Aunque están hechos del mismo material, me costó mucho trabajo hacerlos. ¡Bulma, eres muy inteligente! ¡Ay, por favor, no me adules! Oigan, ¿qué no van a ponérselos? No estoy loco como para ponerme los trajes que usaron Freezer y los Saiyajines. Lo mismo digo. Jamás me pondré los atuendos de Vegeta, ni aunque estuviera muerto. ¡Vamos, no sean tan exigentes! Puedes mover tu cuerpo libremente con esto. Tal y como te dije, Kakaroto. No tiene caso que te pongas ese traje. ¿Por qué no vas a ir a pelear? Y será porque tú derrotarás a ese monstruo de Cell, ¿verdad? Pues eso será lo mejor para todos. Bueno, es hora de ir a derrotar a ese monstruo Cell. Con mi teletransportación te llevaré a donde está. ¡No seas imbécil! ¡No necesito que me ayudes con esto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Durante los sucesos de la recarnación de Freezer, que si no me equivoco tiene más de 10 años de la llegada de Vegeta a la Tierra, Ten aún no confía en él. Cuando el príncipe de los Saiyajines empieza a atacar a Goku, éste menciona que tal vez piensa volver con Freezer. ¿Creen que él? Hace mucho tiempo Vegeta trabajó bajo el mando de Freezer. Supongo que después de ver el increíble poder de él, tal vez quiere regresar a los malos pasos. ¡Denshinhan! ¡Eso es mentira! ¡Por favor, no digas tonterías! ¡Denshinhan! ¡Vegeta sería incapaz de eso! ¡Sí, sería incapaz! Esperemos que así sea. ¡Oye, Vegeta! ¿Qué haces? ¡Vegeta! ¿Qué diablos crees que estás haciendo? No me digas que estás pensando seriamente en volver a trabajar para mí como en los viejos tiempos. Permítame felicitarlo por su regreso, Emperador Freezer. También cabe mencionar que Ten durante la saga Majin Buu casi no tuvo participación. Solamente aparece en un episodio, casi al final de la saga. Cuando Vegeta le pide a la Tierra que dé su poder, aparte de los terrícolas normales, y que no tienen relación con los guerreros Zetas, Ten fue el único que ignoró a Vegeta. Ya cuando Goku desesperado pide ayuda, es cuando él y Chao se empiezan a dar su ki. ¡Escúchenme todos! ¡Denme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Ya veo! ¡Ahora la Genki-Dama! ¡Como tú digas, mamá! ¡Sí! Ese maldito Vegeta no se está comportando como debe ser. ¡Aquí viene toda la energía! ¡Es impresionante! ¡Esta energía debe ser de Goku, artículo de los niños! ¡Ah! ¡Es increíble la cantidad de energía que mandaron! ¡La Genki-Dama se hizo gigantesca solamente al recibir su ki! ¡Eso es! ¡Más energía! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Sí, haz de lo que tú me pides, Vegeta! ¡Es tuya! ¡La subo así! ¡Arriba! 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 ¡Estupendo! ¡Ahora llegó el ki de Krilin, Bulma y los demás! ¡Vegeta, eres fantástico! ¡Eres genial! ¡No está logrando! ¡Sigue así! ¡No ocurra! ¡Y va a eliminar a Pum cuando antes! ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡No sabía que aún quedaba toda esa energía! ¡Estas personas son sorprendentes! ¡Cómo las admiro! ¡Javier! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Se supone que están recibiendo la energía de los terrícolas! ¡El tamaño de esa Genki-Dama es muy pequeño! ¡Debería estar más grande! ¡De ahora en adelante! ¡Claro! ¡De ahora en adelante crecerán más! ¡Estoy seguro! ¡Sí! ¡Así es! ¡Escúchenme todos! ¡Por lo que más quieran! ¡Necesitamos que nos den su energía! ¡Véanme! ¡Necesitamos de su ayuda! ¡Denme su energía! ¡Vence prisa! ¡Madre! ¿Escuchó esa voz? ¡Sí! ¡Por fin sabemos quién pedía nuestra ayuda! ¡Se trata de Goku y sus amigos! ¡Cómo no me lo imaginé antes! ¡Están peleando contra Majin Buu! ¡Qué valientes son! ¡¿Pueden escucharme?! ¡Quiero que me den un poco de energía! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Esa es la voz de mi amigo Goku! ¡Vamos, Upa! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Sí! ¡Y también todos! ¡Vence prisa! ¡Goku! ¡Usa todas nuestras fuerzas! ¡Sabemos que tú lo vas a vencer! ¡Ay! ¡No sabía que se trataba de ellos! ¡Siempre han hecho su mejor esfuerzo durante las batallas! ¡Pero a decir verdad! ¡Ya me tienen algo! ¡¿O no?! ¡Ah! ¡Ya veo con qué se trataba de eso! ¡Hace mucho tiempo que no escuchaba la voz de ese estúpido de Yajirobe! ¡Sí! ¡Pero la otra vez se me escapó una fuerza que valía la pena! ¡Era muy grande! ¡Sí! ¡Así está! ¡Mucho mejor! ¡He estado entrenando al Wabit! ¡Llévate todo mi ki que he incrementado! ¡Te lo suplico, Goku! ¡Utiliza mis energías para derrotar a Majin Buu! ¡Por favor! ¡Necesito que me den un poco más de energía! ¿Escuchaste eso? ¡Es Goku Zuno! ¡Es Goku! ¡Es cierto! ¡Debe ser él! ¡Hace mucho tiempo que lo escuchaba Goku! ¡Eso y de veros llamando Goku! ¡Ay! ¡Es esta! ¡Oh! ¡Ahora! ¡No tengo hambre! ¡Sí! ¡No te quiero! ¡Vamos! ¡No pierdan el tiempo! ¡Necesito que todos levanten las manos! ¿Escucharon eso? ¡Esta vez esa voz se oyó más en serio! Pero no te dejes engañar por la voz, seguramente se trata de uno de los amigos de Majin Buu. ¡Así es! ¡Es demasiado extraño! ¡Ni siquiera nos han dicho quiénes son! ¡Le hacen caso a vos! ¡Nos meteremos en graves problemas! Como muchos creadores de contenido han dicho es que Tenzin Han no ha perdonado al Saiyajin es por el motivo de su orgullo ya que éste nunca pidió una disculpa y literalmente los guerreros Z lo fueron perdonándolo poco a poco. ¿Pero qué tal si les digo que en un momento antes de que Vegeta se preocupara por los demás cuando su corazón aún estaba lleno de pura maldad? ¡Vegeta también puede convertirse en un Super Saiyajin! ¡Es increíble pero lo está logrando! No puede estar pasando esto. ¿Cómo pudo Vegeta convertirse en un Super Saiyajin? ¿Acaso no era cierto que un Saiyajin no podía transformarse a menos que fuera tranquilo y de corazón puro? Yo soy tranquilo y mi corazón es puro. Mi corazón tiene pura maldad. Lo único que deseaba era ser más fuerte y por eso entrenaba duro. ¡Jamás me di por vencido! Este se preocupó por Ten cuando estaba siendo atacado por el androide 17. Así es, durante la saga de los androides, Ten estaba siendo ahorcado por número 17. Cuando Vegeta aún débil trató de ayudar a Ten, pero el androide 18 no lo permitió atacando a Vegeta mientras él iba a defender a Ten Sin Han. ¡Suscríbete al canal! ¡Has visto! ¡Derrotaron a Trunks! ¡Sin importar que se hubiera convertido en un Super Saiyajin! ¡Maldición! ¿Se imaginan cómo sería la relación De Ten y Vegetta Si el primero se hubiera dado cuenta Que Vegetta lo quería ayudar Incluso si este lo hubiera salvado del androide Pero bueno mi gente ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente Ten tenga que estar tan paranoico Con Vegetta? Comenten acá abajo que yo los estaré leyendo Y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video Bye bye